hola hola qué tal amigos cómo están oye bienvenidos a un nuevo programa un nuevo capítulo de quédate en casa con el bis porque hoy día vamos a improvisar un poco vamos a hacer un capítulo dedicado a la trivia a cosas curiosas cosas que te puedan sorprender va a ser el primer capítulo de trivia vamos a hacer un pequeño análisis de la vida de el bis desde el inicio hasta a lo mejor su época militar por ahí podría ser para que lo podamos dividir en épocas a lo mejor 50 60 70 así que acompáñanos no te vayas quédate con nosotros porque esperamos tus comentarios también que nos ayuden a compartir y a dejar comentarios con opiniones que puedan enriquecer un poco más lo que vamos a conversar hoy día así que pero antes de dar el puntapié inicial al capítulo 180 de quédate en casa con el bis agradecerle a gas y asociados por estar con nosotros porque son los auspiciadores de nuestro programa denle un pantallazo aquí vean el correo el whatsapp y hablen con mi amigo jorge álvarez que te puede brindar asesoría contable tributaria y laboral qué mejor que hacerlo con un amigo del club y además un fanático de el rey gas y asociados amigos bueno hace muy pocos días fue el bis fest chile aquí tengo detrás mío algunos de los carteres que ustedes pudieron ver los que por supuesto asistieron al festival decorando lo que fue el local y espero que les gusten aquí algunas de las canciones de el rey que van a quedar por supuesto para futuros eventos el libro que me acompaña archivos inéditos tiene muchas de las cosas que les voy a mencionar hoy día su libro que está en español pero tengo otros libros que tengo aquí en mis piernas porque como les digo este capítulo está dedicado un poquito a la trivia contarles un poco de la vida del bis faltó tiempo para hincarle el diente un poco a temas más más delicados más finos pero ya van va a llegar el tiempo para poder avanzar y sorprenderlos con muchas más cosas de la vida del rey estoy preparando capítulos de lance le gold no sé si ustedes lo conocen nada pero se van a sorprender igual porque es una persona que aportó harto la vida del bis y es un tipo que muy pocos lo ubican pero si les digo que él estuvo sentado en la sesión de donde están sentados en el amplac en el en la sesión amplac del comeback se acuerdan el tipo que toca la bandereta él es lance le gold y le vamos a dedicar un capítulo a él porque no solamente estuvo ahí sino que vino desde la década del año 60 hasta el 68 muy activamente participando con el bis son ocho añitos así que ojo con eso pero el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a la vida de el bis sus primeros años una primera etapa y para comenzar en eso obviamente hay que decir que el bis es fue hijo único fue hijo único nació de el vientre de gladys smith de el padre bernon presley el hijo él fue el segundo hijo de este matrimonio eran 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 dos los que venían en el vientre pero no lo sabían bernon con gladys eran muy humildes de origen de un origen tremendamente humilde así que ellos dentro de su inocencia de su desconocimiento se casaron muy jóvenes y tuvieron y quedó embarazado pero sin tener control en médicos prácticamente así que no sabían me está llamando mi amigo miguel medel después te voy a contestar miguelito porque estoy grabando mira no sabían qué cuántos hijos venían no estaba la tecnología de los tiempos de ahora que uno puede hacer hasta una impresión en una impresión imagen en 3d para saber cómo es la guagua ver verlo dentro del vientre de la madre ellos fueron más bien gente de campo muy pobre que no tenían acceso a esto así que lo que hicieron fue esperar el día del nacimiento y el primer hermano nació muerto fue una tristeza profunda cuando jesse garon nació muerto era cerca de las 3 de la mañana y no sabían que venía un segundo hijo sorpresa grande fue cuando 30 minutos después de recibir a jesse garon que ya como le digo nació muerto venía elvis presley obviamente para su madre eso eso es lo que indica un poco porque fue tan sobreprotectora porque muchos dicen hoy el gladis era tremendamente sobreprotectora lo cuidaba mucho no lo dejaba prácticamente salir siempre lo encomendaba siempre también le cargó un poco el que él tenía la energía de dos personas y era porque obviamente tenía la energía de su hermano que había fallecido fue fue importante esa parte en el crecimiento de elvis creció él le hablaba de hecho a su hermano existe de hecho una plaquita en en graceland en el parque de la meditación en el jardín de la meditación donde se le recuerda una plaquita muy pequeña así como como este letrerito pero está ahí no es que estén las cenizas de jesse garon ahí sino que es una placa sólo conmemorativa la infancia de ellos transcurrió en un lugar muy pobre era imagínense ustedes si ya en el menfis que ya es una zona sur de eeuu zona muy pobre muy golpeada por las guerras por el racismo por la pobreza por la falta de empleo en fin por muchas cosas ellos crecieron no solamente en el barrio negro sino que en el barrio blanco de pobres así que era como lo más despectivo que podía haber en la sociedad de esos años así fueron los primeros años de elvis con bernon tratando de buscar trabajo en lo que fuera con gladys también buscando trabajo y generando ingresos y preocupándose de la crianza y de la casa pero fue muy muy complejo si ustedes ven un brillo en mis lentes me estoy dando cuenta recién que tengo encendido el televisor pero ya no lo puedo apagar estoy viendo los juegos panamericanos así que pero bueno es un detalle viendo por supuesto a chile la infancia fue muy pobre y marcada por varias cosas por varias varias situaciones bien puntuales una de ellas y la más importante quizás es que vivieron en varias casas siempre de allegados y después en casas del gobierno se les facilitaban lugares para vivir obviamente mientras iban teniendo una renta pero si esa renta crecía le iban quitando un lugar y a lo mejor le iban dando otro pero tenía que ser como funciona en eeuu que funcionan las cosas bien pero siempre con la ayuda del estado otra cosa importante que marcó la infancia de elvis fue cuando su padre lo tomaron detenido detenido porque por la compra de un animal emitieron falsificaron un cheque lo adulteraron en vez de 4 dólares le pusieron 40 para comprar comida así de complicada fue la infancia de elvis eso por supuesto desencadenó que ver no pasara un tiempo en una cárcel y por ahí sufrir bastante violencia los castigaban duramente a los presos en esa época los hacían trabajar y fue muy complejo obviamente tener que cargar además con el peso de tener un familiar que estaba preso la habían condenado a un par de años pero finalmente no logró pasar 8 o 9 meses preso hasta que lo soltaron a Vernon y pudo continuar su vida pero obviamente con esa condena encima después de que elvis siendo un niño quisiera que sus padres le regalaran un rifle para una navidad fue su madre la que se dice que era un rifle una bicicleta hay dos versiones ahí pero finalmente la madre optó por comprarle una guitarra una guitarra en una ferretería que hoy día es un recinto turístico hoy día lo pueden ir a visitar todos los fans que quieran porque está ahí abierto de hecho venden libros tengo el libro por ahí del dueño de la ferretería donde elvis compró o su madre le compró la primera guitarra por cerca de 13 dólares gracias Arte Valladares por estar con nosotros muchas gracias por hacerse presente también en el Elvis Fest Chile con los recuerdos para todos los artistas pusieron un stand ahí les fue muy bien así que estamos felices por los amigos de Arte Valladares como les decía la infancia de Elvis fue compleja después de tener su primera guitarra cerca de los en el año 1948 decidieron mudarse de Tupelo porque ellos vivían ahí en Tupelo un pueblito una ciudad muy pequeña en el sur se fueron a Memphis así que en 1948 ya cansados de un poco de la situación pero aún todavía viviendo mucho del estado se van a Memphis ¿qué pasó? que obviamente Memphis cambió mucho la visión de Elvis en cuanto a llegar de un pueblo chico a una ciudad más grande y una ciudad totalmente musical una ciudad de noche, bohemia, multicultural cambió la visión de Elvis y obviamente le produjo un remesón que influyó sin duda alguna en lo que él se quería dedicar posteriormente trabajó muchas cosas Elvis con sus amigos trabajó incluso jardineando haciendo mantención de jardines ahí podando, limpiando jardines pero los más conocidos son trabajando en la fábrica de misiles de una armería y en la Crown Electric también trabajó como acomodador en un cine en un cine trabajó también ahí ayudando así que fueron varios los trabajos que pudo desempeñar era un buscador después de eso él se decidió y hay una parte súper que es destacable que él quiso grabar un disco de acetato un single él quiso grabar su voz y para eso fue a la Memphis Recording Service actual Sun Record versiones de esto o especulaciones o lo que uno podría conversar con fanáticos es que realmente ¿por qué? si quería grabar su voz no fue un lugar más barato había muchos lugares en Memphis donde tú podías grabar en cinta en una cinta en un carrete de tu voz y a lo mejor te iba a costar un dólar pero él fue y pagó casi cuatro dólares por este disco single con dos canciones suyas bastante más de lo que era entonces ahí se cree que incluso se dice que era un regalo para su madre pero la mamá ya había pasado su cumpleaños y técnicamente ni siquiera tenían un tocadisco en casa así que es por eso que ese single quedó en casa de un amigo que finalmente hoy día lo tiene Jack White previo pago de una millonada de dinero el tema es que es importante señalar esto a destacar el por qué Elvis quiso grabar grabar su voz y grabar ahí en la Memphis Recording Service y es precisamente según lo que yo creo es que porque obviamente ahí grababan muchos músicos grababan los prisioneros grabaron ahí The Prisoners una banda de negros que anduvo muy bien y que de ahí de hecho ahí se grabó Rocket 88 la primera canción de rock de la historia así que él quería grabar ahí y se dio el gusto de hacerlo finalmente ¿quién lo recibió? Marion Kisker la secretaria de Sun Records porque Sam Phillip no estaba la primera vez que Elvis fue a grabar y ella pudo registrar la voz del rey y anotar joven cantante de baladas ahí para tenerlo en observación así que ella fue la que lo vio por mucho tiempo estacionarse fuera de la Memphis Recording Service en la camioneta de la Crown Electric lo vio muchas veces de hecho Elvis volvió a grabar la primera grabación fue por ahí por junio-julio del 53 en el verano nuestro en el inverno de ellos allá por ahí por enero del 54 Elvis volvió a grabar un par de canciones más y obviamente ya Marion lo conocía y finalmente le dieron la oportunidad a Elvis en mayo a fines de mayo de probarse con Scottie Moore con Bill Black y los Starlight Wrangler ahí ya por supuesto que ya lo conocía Sam Phillip sabía de quién era porque ya había escuchado su voz Marion le comentaba le comentó a este muchacho y le dieron la oportunidad de grabar le pidieron a Scottie Moore que lo probara ensayaron primero la casa de Scottie con la mujer con la familia Bill Black vivía prácticamente al lado eran muy amigos y se juntaron a ensayar la primera impresión no fue buena de hecho Scottie Moore no resaltó mucho la voz sino que dijo que cantaba bien pero no era una gran cosa y Sam Phillip le dijo tráelo al estudio que quiero probarlo con acá con el sonido de acá grabarlo en cinta en fin y ese día cambió la historia completamente de todo lo que estaba sucediendo porque si bien los primeros minutos fueron de canciones que no le gustaron a nadie que no lograron sorprender a Sam Phillip si sabemos que en un descanso Elvis se puso a rasquetear su guitarra e interpretar The Soul Ride su propia versión y lo siguieron los muchachos dando inicio a lo que fue el boom del fenómeno Elvis Presley saludos amigos estoy tomando un cafecito mientras disfruto de los Panamericanos en la tele el haber grabado esta canción fue un golpe enorme porque Sam Phillip llevaba mucho tiempo buscando un blanco que cantara como negro lo encontró lo encontró y corrió a a llevar su música a Dewey Phillip que no eran no eran parientes no eran nada a un solo alcance de apellido Dewey Phillip fue el primer DJ que pasó que reprodujo un vinilo un single de Elvis la canción de Soul Ride y la verdad que fue un éxito fue un éxito porque mucha gente empezó a llamar a la radio para saber quién era mucha gente empezó a pedir que repitiera la canción y Elvis se encontraba en el cine cuando lo fueron a buscar para que corriera a la radio una entrevista dicen que llegó tan cansado tan nervioso que Dewey Phillip lo tenía al aire lo sacó al aire de inmediato y él no sabía empezó a consultar cosas a preguntar sobre diversas situaciones incluso le preguntó dónde estudiaba para que la gente que estaba escuchando supiera que la persona a la que estaban entrevistando era blanco porque había segregación racial había colegios para blancos para negros entonces solo con preguntarle en qué colegio iba ya iban a saber quién estaba detrás del micrófono aquí hay una cosa maravillosa que yo encuentro y que lo hemos hablado muchas veces con amigos es que la gente se enamoró de Elvis por primera vez por su voz y en los tiempos actuales es muy difícil imaginarse eso es muy difícil o sea cuando estamos invadidos por imágenes por la comunicación por el marketing por la publicidad tenemos un bombardeo continuo de información que nos llega pero a la velocidad de la luz o sea estamos interactuando con gente de un montón de países este programa está llegando un montón de gente de un montón de países y nos comentan de Argentina de Perú de Paraguay de Uruguay Brasil Ecuador de México de Colombia Venezuela de España Costa Rica tenemos amigos en muchas partes y eso es maravilloso entonces hay que destacar que en el año 1954 la gente se enamoró se empezó a enamorar de Elvis por su voz no por su imagen porque todo se hacía vía radio no había había televisión pero no era muy masivo amigos de Funeraria Cristo Rey gracias por estar con nosotros nuevamente y un año más apoyando al club por favor sigan la cuenta de Instagram arroba Funeraria Cristo Rey que los voy a seguir de vuelta yo estoy administrando esta cuenta entonces eso es maravilloso eso es maravilloso descubrir que que la gente primero se enamoró de una voz lo que habla de un buen cantante que se fue dando a conocer que empezó a crecer un fenómeno en el sur de los Estados Unidos con mucha fuerza y que obviamente llamó la atención de sellos más poderosos porque Elvis estaba en la Sun Record aquí empieza una serie de manejos de distintos managers porque muchos conocen al Coronel Tom Parker pero antes del Coronel Tom Parker fue Scotty Moore el primer manager de Elvis el primer manager del trío porque eran un trío Elvis, Scotty and Bill después se sumó DJ Fontana pero cuando se sumó DJ Fontana ya estaba Bob Neal también trabajando con ellos que fue el segundo manager oficial y el tercero fue y el tercero y último fue el Coronel Tom Parker para información de ustedes como esto es una trivia vamos a ir dando algunos datitos más finos la llegada del Coronel Parker por supuesto para algunos dicen que no que es nefasta que Elvis hubiera sido mucho más sin el Coronel yo la verdad es que lo pongo en duda es difícil decir qué cosa hubiera pasado si uno hubiera tomado otro camino en la vida es muy muy difícil y tampoco me gusta ponerme en esa situación de qué hubiera pasado si yo hubiera ido por acá qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto es difícil hacerlo nadie va a poder comprobar exactamente qué hubiera pasado pero sí tenemos la certeza de que la química que hubo entre los dos fue tremenda el Coronel Parker llegó en un momento en que y se la jugó se la jugó netamente por Elvis porque él ya tenía experiencia con otros con otros artistas él ya manejó la carrera de por lo menos dos o tres artistas antes que Elvis tenía una feria itinerante donde recorrían el pueblo tras pueblo con un show que estaba y que le significaba bastante ingreso y esta feria dentro de estas ferias de gira que salían iba Elvis primero como el último artista de la lista y de a poquito fue subiendo hasta ser el artista principal y darse cuenta de que la carrera tenía que enfocarse netamente en Elvis y ninguno más eso también es destacable porque el Coronel renuncia a todo renuncia a todo y se centra en la carrera de Elvis y era su único representado es como a mí me recuerda el padrino el padrino con el abogado se me olvidó cómo se llamaba el abogado Tom Tom Hagan Hogan Hogan se me olvidó el nombre en este minuto del abogado del padrino que tenía un solo cliente y imagínense el nivel de cliente que tenía este abogado Tom Hagen para no trabajar con nadie más solamente trabajaba para el padrino lo mismo pasaba con el Coronel solo sus esfuerzos estaban concentrados en Elvis así que tenía que hacerlo bien y se la jugó desde el primer minuto o sea empezó una serie de manejos el hombre tenía experiencia para negociar a todo el mundo lo tenía aquí en sus manos siempre tenía una cartita bajo la manga para jugar cuando alguien no quería ceder a sus pretensiones hizo lo que quiso en ese sentido hizo lo que quiso con directores de cine con ejecutivos de sellos gigantes como la RCA con dueños de estadios locales con todo el que quisiera negociar él él sabía él le ganaba un poco más a los que vieron la película Elvis se darán cuenta de que cuando vendía chapitas tenía unas que decían amo a Elvis y también tenía otras que decían odio a Elvis y eso es básicamente porque el hombre pensaba en el dinero o sea si alguien te va a odiar por lo menos aprovechemos que te está odiando para ganar algunos dólares esa era su visión de las cosas a Elvis le convenía mucho eso porque vámonos más atrás Elvis creció en una pobreza absoluta absoluta donde muchas veces había muy poco para comer o faltaba para comer viviendo en hogares de allegados en casas estatales entonces pasar a tener mucho dinero sin manejar el dinero el mismo porque lo manejaban siempre otras personas Elvis no portaba dinero casi nunca andaba con dinero sino que otros pagaban por él obviamente con su dinero pero pagaban otros por él y eso fue desde el principio lo hacía Scottie Moore después lo hacía Bob Neal lo hacían sus papás lo hacía el coronel que pagaban por Elvis las cosas su consumo las cosas que él hacía después ella obviamente firmaba firmaba cheques también pero el tema es que es que el coronel tuvo una visión y le prometió que lo iba a transformar en estrella de la canción y en estrella del cine en estrella de Hollywood lo hizo y lo hizo podremos decir claro por supuesto que a lo mejor no estoy de acuerdo en la forma en el fondo en fin pero lo hizo y en muy poco tiempo o sea piensen ustedes que en 1955 Elvis vende el contrato a la RCA le vende el contrato de Elvis a la RCA en 35 mil dólares más 5 mil que se debían por ahí se redondeó en 40 mil dólares un artista que era prácticamente un desconocido o sea era una apuesta enorme y él logró vendérselo a la RCA después de eso en una jugada maestra que sin duda alguna puso los ojos del mundo encima porque decían quién es este artista le va a ir mal el que apueste por este artista va a perder en fin esos eran los comentarios al principio en la convención anual de DJ por ejemplo decían eso que iban a perder plata el que comprara a Elvis pero lo logró lo logró y rápidamente rentabilizó su inversión la RCA lo que hizo fue reeditar el catálogo que tenía la Sun Record lo reeditó vendió rápidamente otros singles y encerraron a Elvis en enero del 56 a lo que fue la primera sesión de grabación y empezó la producción del primer disco el primer LP del Rey famoso Elvis Presley ¿qué sucedió? que rápidamente recuperó la inversión o sea vendieron miles y miles de discos y el éxito fue rotundo 1956 para Elvis si volvemos atrás mediados del 54 y todo el año 55 Elvis lo que hizo fue sobre todo el 55 muchas giras recorrer el país pero siendo un desconocido con mucho esfuerzo con Sam Phillips vendiendo los discos en el maletero del auto en fin pero el 56 fue un despegue total la RCA vendió muchísimos discos incluso algunos discos de oro antes de salir publicados y eso obviamente derivó en que rápidamente Elvis pasara a la televisión o sea en 1956 se presentó en los shows más importantes de televisión de los Estados Unidos con altos índices de audiencia o sea marcando ratings tremendos para la época y ya no era el chico de solamente la voz sino que también había una imagen detrás había una imagen que era no menor un tipo de un metro ochenta y tres un tipo con una facha bastante atractivo que se podía y además un fenómeno bailando o sea era una cosa muy rara que remeció al mundo entero porque a algunos le gustaba y otros lo odiaban porque vino a remecer a la juventud era el naciente rock and roll con muchos artistas que fueron a la par con Elvis bien y mal pero fueron a la par en un ejército de rockeros que venía liderados por Elvis y que irrumpió en la televisión irrumpió en la sociedad y en las familias sobre todo las conservadoras que vieron como sus hijas y hijos se iban por el camino de la música esto le trajo serios problemas por supuesto sabemos que en muchos lugares prohibieron su música prohibieron su imagen lo había había que enfocarlo como estoy yo aproximadamente solo la cara no podía moverse no podía hacer un montón de cosas lo censuraron en Canadá incluso cancelaron shows fue una locura pero no lo pudieron frenar no lo pudieron frenar y los años 50 terminaron con con traer a Elvis de la radio a la televisión y finalmente a la pantalla grande porque el coronel también le prometió que iba a ser estrella de Hollywood y cumplió antes de que Elvis se enrolara en el ejército o sea en la década del 50 Elvis alcanzó a filmar cuatro películas cuatro importantes películas Love Me Tender Loving You Jailhouse Rock y King Creole fueron las cuatro películas que alcanzó a filmar y por supuesto éxito instantáneo ganando millones pasó la primera película solamente Elvis estuvo como coprotagonista después todas las que vinieron él fue el artista la principal y los demás fueron los actores secundarios a pesar de que se acudió con tremendos tremendos artistas en su paso por Hollywood oye antes de seguir Ferretería Piolín muchas gracias amigos de Piolín por el apoyo gracias gracias acá en Talcahuano Ferretería Piolín historia y tradición todos los sábados la música del rey sonando fuerte en Ferretería Piolín síganos también ahí en las redes sociales amigos bueno vino Hollywood vino el boom ya es un fenómeno imparable entre el año 50 el 56 fue una locura para Elvis una locura un cambio de bajo del mar a la estratosfera porque fue demasiado notorio el cambio demasiada fama demasiado dinero también que entró a raudales y eso yo creo que puede nublar a cualquiera pueda cambiar afectar la vida de cualquiera ahora eso obviamente fue trayendo comodidades fue trayendo ventajas que le podían servir para su vida para su familia siempre fue un tipo de mucha familia así que estaba muy rodeado de familiares se le acercaron muchos vivían los abuelos vivían los primos vivía mucha gente cerca de Elvis y eso fue también desde el principio cuando se fue a Alemania bueno ¿por qué se fue a Alemania? porque Elvis fue llamado al servicio militar empezaron a correr los rumores por ahí por el año 57 a principios del 57 de que Elvis sería llamado y muchas entrevistas que se pueden ver en internet sobre de ese año hablan sobre el tema sobre la convocatoria de Elvis al ejército aquí hay otra jugada maestra del coronel que habla sobre que dice que fue muy acertada porque el rock and roll estaba con serios problemas de cuestionamiento con algunos también metidos en algunos líos mayores algunos fallecieron en fin hubo de todo pero ¿qué pasó con el con el coronel? que conversando con Elvis era era muy importante que él cumpliera con este servicio militar con esta convocatoria iba a cambiar la imagen pero estaba el gran riesgo de que de que Elvis tenía miedo de perder su carrera porque no no es fácil para nadie yo creo que en algún minuto vivir en la pobreza y que después pases a ganar millones que seas famoso que tengas tantas cosas a tu haber y que tengas la posibilidad de perderla yo creo que es muy difícil tomar esa decisión pero conversando con la familia conversando el coronel se comprometió se comprometió a cuidar su carrera mientras él no estuviera en ese intertanto falleció la mamá de Elvis en 1958 mientras él estaba haciendo su instrucción en Texas falleció la madre de Elvis y posteriormente al mes siguiente se tuvo que ir a Alemania ahí pasó 18 meses en preparación 18 meses estaba en la unidad de tanques y destacó por ser un buen tirador por ser un buen compañero tuvo varias medallas especiales y salió como sargento ese fue el grado con que Elvis salió del ejército fueron dos años que estuvo alejado de la música de las películas pero su carrera no se vio mermada no se vio afectada ¿por qué? porque el coronel se preocupó de tener material para editar incluso hizo algunas publicaciones que no tenían mucho que ver con música pero sí se publicaron varias cositas interesantes en esa época se preocupó de mantener a la prensa de mantener a los clubes de fans qué importante es eso amigos porque nosotros que somos un club de amigos de Elvis no somos un club oficial somos un club de amigos de Elvis qué importante fue lo que el coronel hizo con la creación y el apoyo de muchos clubes de fans les brindaba apoyo para adquirir fotografías piensen ustedes que si vendían una foto firmada de Elvis por un dólar tú mandabas tu tu carta para que te llegara de vuelta con un dólar y te mandaban de vuelta la carta firmada o la foto firmada entonces era una cosa de locos y llegaban miles de cartas había tuvo que contratar secretarias para esto para que pudieran responderle a la cantidad de fans que habían así que fue una jugada maestra del coronel porque al regreso de Elvis ya las cosas habían cambiado bueno antes de seguir Café Bar de Paola en Concon gracias amigos por el apoyo nuevamente con nosotros este fin de semana pasado estuve en el Café Bar de Paola gracias por la atención amigos y lo pasamos muy muy bien vayan a conocerlo en Concon Café Bar de Paola bueno la figura de Elvis yo voy a no voy a seguir avanzando después del del regreso de Elvis del ejército voy a dejar hasta acá hasta 1960 desde que Elvis estuvo en el ejército lo que es la primera parte de esta trivia y contarles que en el fondo fue tan importante la figura de Elvis en los primeros años que que la ciudad la ciudad de de Memphis hizo proclamó proclamó el día 26 de septiembre de 1956 como el día de Elvis Presley así que Elvis tiene su día en Memphis Tennessee y hasta el día de hoy se preserva eso y se conmemora más que nunca hoy día porque obviamente la cantidad de fanáticos que habemos por el mundo somos muchos y los que viajamos a Estados Unidos y recorremos la ruta de Elvis lo sabemos y andamos buscando dónde estuvo dónde vivió con quién se juntó en fin así que qué importante es señalar que dentro de estos primeros años de vida el crecimiento fue enorme fue demasiado violento demasiado brusco muy poco tiempo pasó de ser un desconocido a un artista de talla mundial eso gracias a su talento natural que sin duda alguna hay que reconocerlo porque venía con un talento natural con una estrella y sumado al esfuerzo de su manager que hizo todo porque esta estrella tuviera el reconocimiento tuviera las condiciones tuviera el apoyo necesario para que brillara una dupla que para mí funcionó bastante bien que obviamente tuvo sus problemas que por ahí después con los años hubo cierto abuso pero finalmente yo creo que incluso el abuso del estado es más potente que lo que hacía el manager porque terminaban pagando más impuestos que lo que ganaban porque es tremendo lo que te cobran en impuestos cuando se genera harta cantidad de dinero por otro lado Elvis cobraba muy barato por sus conciertos o sea él siempre fue una persona que es lo que un poco hoy día te hace decir oye el negocio que hay detrás de la figura de Elvis es enorme y si Elvis estuviera vivo estaría muy molesto con eso porque te aseguro que no le gustaría que se le cobrara la cantidad de dinero que se cobra por entrar a su casa o por todo lo que hay porque él tenía entradas para su show desde un dólar en adelante o sea la entrada más cara para un show en los años 70 costaba 15 dólares así que era un robo lo que se hace hoy día considero yo pero en mi opinión personal es demasiado lo que se cobra y el negocio que hay detrás de la figura de Elvis es tremendo así que y él era una persona solidaria una persona que le gustó siempre ayudar o sea ciertamente tuvo un poder adquisitivo tuvo muchos más ingresos pero le gustaba ayudar destacó siempre por ser un tipo solidario por ser una persona que ayudaba donaba dinero a instituciones visitaba enfermos donaba sangre se preocupaba de muchas cosas después cuando ya ganaba más dinero donaba autos regaló casas joyas de todo cuanto hay siempre compartió su riqueza con la gente y era muy cercano a los fans se sabe también que desde sus inicios desde los mediados de los 50 los fans que llegaban a su casa eran bienvenidos se les daba leche se les daba galletas él salía a conversar a la reja al portón donde estuviera viviendo a conversar con los fans y pasaba mucho tiempo retribuyendo el cariño que le daban porque siempre dijo que sin los fans él no estaría ahí así que fue muy muy cercano a los fans otra cosa también importante es que es que él sabía que él tomaba muchas cosas a su favor cuando había un problema él lo tomaba a su favor no se enojaba no pateaba a la perra como decimos acá molesto sino que él decía solucionaba las cosas con cierto humor y traspasando el problema transformándolo en una oportunidad para hacer reír o para salir adelante lo hizo muchas muchas veces ¿qué más les puedo contar de los primeros años de Elvis? que ustedes no sepan a lo mejor déjenme ustedes comentarios ¿saben cuánto medía? creo que ya lo dije su color de ojos su color de pelo ¿dónde nació? ¿dónde está ubicada la casita donde nació ¿cómo se llamaban sus abuelos? déjenme comentarios ayúdenme a que estos primeros años de la vida de Elvis sean un poquitito más entretenidos me pueden decir quiénes eran sus amigos de los Kurt con los que salía me pueden decir tantas cosas así que yo los voy a invitar a que comenten este capítulo va a ser el primero de la trivia y ustedes van haciendo el resto nos vamos a quedar solamente hasta el año 60 ¿ya? ¿saben ustedes que en Alemania existe todavía hay muchos lugares hay puentes hay semáforos hay estatuas de Elvis en los lugares donde él estuvo en el Reino Unido hay un aeropuerto que tiene una placa metálica recordando que Elvis estuvo en ese aeropuerto solamente de paso mientras volvía de Alemania a Estados Unidos así que también pisó suelo británico cuéntenme cosas que hayan sucedido entre el primer mes de vida de Elvis y 1960 en la trivia 2 vamos a ir hablando de su regreso a suelo estadounidense importante destacar que estando en Alemania fue que conoció a Priscila a la que sería posteriormente su única mujer su única esposa no su única mujer porque tuvo muchas mujeres el rey lo pasó bien el hombre pero su única esposa y madre de su única hija lo conoció estando allá fue en los últimos meses del año 59 mantuvieron un romance por bastante tiempo porque Priscila era una niña de 14 años cuando la conoció y vinieron a casarse en el año 1967 así que eso les voy a contar por hoy día espero que les haya gustado el capítulo 180 de Quédate en Casa con Elvis y espero sus comentarios amigos no se olviden que sus comentarios y el que compartan es súper importante porque ayudan a crecer este canal este grupo este club y que pronto se va a publicar el video oficial del Elvis Fest Chile lo está preparando ya nuestros amigos de Making Of y va a salir ahí publicado para que lo compartan mucho para que lo vean para que mucha gente se entere que ya hemos hecho seis versiones del Elvis Fest Chile único festival de tributos a Elvis en Latinoamérica un festival que nos debe llenar de orgullo amigos porque no es fácil hacer seis ediciones no es fácil organizar un festival como este cuesta mucho se invierte mucho tiempo y es un festival que ha crecido tanto que en el fondo traspasamos fronteras gracias a la tecnología pero lo mejor y lo mejor de todo es que estamos siguiendo el ejemplo del Elvis y este festival termina en modo solidario por cuarto año consecutivo estamos donando las utilidades que nos quedaron como club después de financiar por supuesto todo lo que hay que financiar que no es menor pero aún así las ganancias las utilidades que deja este festival han sido donadas y vamos a en este año 2023 entregar pañales de adulto a dos hogares de abuelitos el hogar LAM de Puente Alto en Santiago y el hogar de Cristo acá en Talcahuano así que amigos súper contentos porque gracias a la ayuda a la organización al staff a los tributos a los músicos a la gente que colabora y a ustedes los que fueron al show logramos hacer este tremendo aporte que pronto van a ver en fotos o a lo mejor ya están porque según cuando vean este video van a poder ver las donaciones que se hicieron así que súper súper contentos de que nuestro festival de tributos se haya transformado en la gran fiesta anual de la familia Elvis en Chile y que además seamos dejemos el ejemplo el legado solidario que lo sigamos y hagamos cositas positivas con este club así que amigos gracias por la ayuda gracias por todo y nos vemos pronto cuídense chau chau chau